Hola, mi nombre es Josh Graham y llego a top 8 en el región de Ciudad de México. Estaba jugando Luffy, negro y amarillo. Llevé una receta que yo hice, está un poco diferente de todo lo demás. Ahorita explico las cosas. Primero que nada, voy con el obvio. Morya, cuatro Moryas, motor de deck. Sin Morya no hay deck. Los ocho bebés, cuatro Savos y cuatro Luffys. Sin los bebés no funcionan de deck. Ahora, ocho Luffy y ocho Savos. Esa carta lo veo diferente. Casi nadie juega cuatro. A lo mejor juega uno o dos. Pero por mí esa carta fue el MVP del torneo. Los juegas en curva, mata Kuzanes. Si va a segundo, mata a los Luffys en el mirror. Mata a los Cavendish. Juego seis reductores. Juego los cuatro Kuzanes y dos Ice Age. Así combina con el Savos para matarlos de 10. O con los Kuzanes para matarlos de 9. Ayuda bastante contra los Luffys negros. No he tenido ningún problema en matar los Zoros. Nada. No Kuzanes de 10 porque pues no me gustó. Todos ya están jugando alrededor de él. Te atacan a las vidas y no puedes jugarlo cómodo. Y Ice Age pues está muy fácil de usarlo y luego jugar un removal y mata su bicho. Y ocho dos Kuzanes, solo ocho. No me gustó mucho Máquina. Esto se ayuda bastante en hacer los combos. Y estos pues te siguen robando las cartas. Y pues ocho buscadores por los Luffys y los Aos. En el torneo jugué contra tres Luchys. Un Enel, dos Regu, un Bonnie, dos Luffys, un Zoro y un Mirror. Y solo perdí en las rondas contra el Luffy negro que le salió todo en su curva. Y en el top ocho perdió contra Enel porque le salió los eventos de cero. Y luego le dieron un bicho en esa carta. No hubo nada que podía haber hecho. Pero pues estoy muy feliz con el DEC. Lo voy a jugar la siguiente semana. Y pues no creo que haré ningún cambio. Todo fluyó súper bien con el DEC.